129 Nuestro tema para hoy Afán y ansiedad en la oración Bastante descriptivo lo que ha puesto en la pantalla El afán y la ansiedad en la oración Comienzo con un texto bíblico que como que nos baja las revoluciones en torno a la ansiedad Pueden mirar en su pantalla Dice Por nada estéis afanosos Si no se han conocido a vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús Ok Nosotros tenemos la facultad y la capacidad de la previsión Y obviamente como hijos de Dios debemos ser prevenidos La palabra exacta no es prevenidos en español sino previsivos Pensar antes de que las cosas ocurran Pero como todas las facultades que los seres humanos tenemos esta también puede dominarnos y la podemos llevar a un extremo dañino En el deseo de prevenir Llegamos a extremos que nos hacen daño Dañan el alma porque Jesús nos va a explicar hoy con su propia palabra Que no tener control sobre la previsión del futuro puede enfermar el alma Pero lo dice la Biblia y la ciencia lo ha comprobado también enferma el cuerpo La ciencia dice que cerca del 85% de las enfermedades del ser humano tienen un origen e incidencia en su mente A eso lo llaman las enfermedades psicosomáticas Psico de la psiquis y soma del cuerpo Hay más o menos esta Una de esas enfermedades que produce este deseo de previsión Es una condición muy popular hoy que se llama la ansiedad Es una condición que se ha vuelto popular especialmente en las sociedades modernas Los pobres y los campesinos no tienen tiempo para enfermarse de este asunto Es para nosotros los que vivimos en otro tipo de sociedad los que somos propensos a estos deterioros No quiero dar opiniones técnicas porque no las sé no es mi oficio quiero dar mi opinión espiritual Pero según la palabra toda ansiedad del ser humano Se origina en un descontrol por querer tener lo que necesitan En el deseo de cumplir sus necesidades no pueden manejar y controlar ese deseo y termina ansioso Cuando hablamos de necesidades no hablamos exclusivamente de asuntos materiales El alma del ser humano tiene otras necesidades que son más determinantes Podemos tener ansiedad por un afán desmesurado de lograr la paz que no tenemos Una persona puede sufrir de ansiedad por su necesidad de sentirse seguro Puede sufrirlo por la necesidad de una restauración y de tener cuidado como persona Cuidado Por la necesidad de posicionarse en el lugar donde él cree que debe estar Pero lo peor de esta ansiedad Es que puede originarse en asuntos que la persona ni idea tiene que pasan por su propia mente Se puede sentir afán y ansiedad Por una sensación de necesitar algo que no tengo ¿Qué es el afanarse? Cuando Jesús habló del afán habló del trabajo excesivo y desmesurado Es cuando tú trabajas bajo una presión y una actitud de fatiga constante Es cuando tu labor diaria se carga de angustia de aflicción de ánimo y de espíritu El afán de ánimo y de espíritu lo que nosotros consideramos que necesitamos Pero el afán va más allá de tener lo requerido El afán se enfoca en tener almacenado lo que cree que va a necesitar mañana Repito no hablo solamente de asuntos materiales Quisiéramos tener una bodega donde esté almacenada la paz para toda nuestra vida Quisiéramos tener una bodega donde esté almacenada toda la seguridad que requerimos hasta el último de nuestros días Y espiritualmente esto es una desconfianza del amor y cuidado que Dios tiene en tu vida Pensamos que es más sabio que yo tenga el control de lo que voy a necesitar a dejar que Dios lo administre con el afán caemos en la ansiedad espiritualmente la ansiedad es el resultado de poca fe y lo veremos más tarde al no tener la fe para creer que Dios te va a dar lo que tú requieres nuestra alma se enfoca en lograr tener palpablemente lo que cree que requiere así que una persona con ansiedad difícilmente puede mantener un alto nivel de fe vamos a mirar lo que Jesús nos habló y cómo describió esto el Señor Jesús vamos a leer Lucas 12 del 22 al 30 vamos a caminar despacio por el pasión estamos todos enchufados amén cuántos están listos para una palabra de Dios hoy para tu vida vamos a leer 22 dice sigue en la pantalla todo el texto bíblico dijo luego a sus discípulos por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido la primera fuente de ansiedad es el afán por vivir por tener experiencias personales el primer síntoma la primera causa mejor del afán es el deseo de desarrollar nuestros propios sueños y metas en la vida cuando hablamos de nuestros sueños personales estamos hablando de enfocarnos en conseguir los deseos de nuestro corazón y más allá de lo que podamos hacer caemos en el afán porque queremos ver los sueños en el tiempo nuestro algunas personas si les diéramos la capacidad de administrar el mundo con su afán graduarían a su hijo de cinco años de médico y lo mandarían a matar gente en toda parte porque queremos todo ya queremos ver los sueños realizados ya se nos olvida que estamos bajo un material que es la carne y cuando estamos en la carne se requiere la sujeción al tiempo y al espacio y cuando estamos en la carne se requiere ser sujetos a tiempo y espacio digan al que está a su lado todo tiene su tiempo el afán por la vida se debe a que internamente de una forma inconsciente sabemos que nuestro paso por la tierra es momentáneo y muy corto no es que pensemos que vamos a vivir cien años y después de cien años no vivo más el problema es que internamente consideramos que la vida se me puede ir en un solo instante y no lograr lo que quiero lo más curioso es que el afán en sí no es un desespero por llegar a algún lado sino que es un desespero porque las cosas vengan a ti una persona en el afán no necesariamente se está proyectando lo que desea una persona en el afán es que el universo se proyecte en ella que todo le venga a él vamos a mirar el versículo 24 para poder ir un poquito más adelante estamos todos enchufados o que are we all connected digan amén digan que me aman digan alguna cosa que lo noto muy serio nadie dijo nada hay poder no por usted no hay problema soy yo si escucha que yo he escuchado gente que dice dice hay iglesia muy buena es la tira el que predica he escuchado a gente que dicen esa iglesia es tan hermosa pero la persona que preece es la persona que dañe todo entiendo el silencio de ustedes es como una aceptación de lo que he dicho escuche 24 considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta no valéis vosotros mucho más que las aves allí hay una comparación entre el ser humano y las aves la diferencia entre las aves y el hombre es que las aves reciben su alimento mientras que los hombres establecen procesos para almacenar ese alimento nos afanamos cuando queriendo almacenar aquí en la tierra nos afanamos cuando queriendo almacenar en la tierra sin saber terminamos almacenando eso en el corazón el almacén más grande que el ser humano tiene es su corazón el problema es que es un almacén con saco roto usted le mete de todo y nada guarda nuestro corazón quiere un nuevo carro más dinero una nueva casa un estatus nuevo todo eso dice que lo quiere para nuestra felicidad pero en verdad nos hace cada vez más dependiente de esas cosas que almacenamos en el corazón hay algo lamentable en torno a los hombres y las aves las aves del cielo viven mejor cuidadas por Dios que nosotros los hombres cuidados por nosotros mismos no se ha dado un caso de una ave que tenga ansiedad jamás han visto una gallina diciendo estoy preocupada por el maíz de esta semana ella no tiene conciencia de que el maíz se puede acabar ella sabe que lo va a tener y lo que es es cruel ella pasa toda la vida sin tener conciencia que la van a comer un día por eso es tan feliz mientras que nosotros queremos hasta saber donde nos van a enterrar por eso que hay tanta gente queriendo leer el futuro y es por eso que ese espíritu inmundo se mete hasta en las iglesias queriendo con profecía averiguar las cosas que a Dios solo le interesa escúchame lo que voy a decir y sé que va a golpear a mucha gente sobre todo en internet todo ese deseo profético que hay en la iglesia evangélica denota que la iglesia está enferma está enferma porque quiere tener el control de todo quieren tener el control de todo porque no confían en el que controla el universo que es el Dios de la Biblia el problema no está a donde van el problema es que los dos el que va donde el de la carta la cartomancia y quiromancia y el que va al que le lean la Biblia llevan el mismo espíritu de desconfianza y de ansiedad así como la bruja o el medium comienza a hacer una cantidad de efectos para poder conocer el futuro lo mismo hacen algunos pastores desde el público quiero aclararlo estoy hablando en contra de la visión profética del mover profético y del ministerio profético cuando es de Dios pero la diferencia entre un lugar donde leen la mano y una iglesia donde dicen pase por aquí a que le profeticen la diferencia es que está mejor la bruja que el pastor porque esa bruja todavía se puede arrepentir y Dios la salvó mientras que el religioso que entre en ese camino cada vez se cree más dueño de la voluntad de Dios y la eternidad but the religious person that enters but the pastor that enters into that path it's becoming so religious that it's coming apart from God more and more every time that's the part where you expect people to encourage you and say go daddy or go dad para un ser humano for a human being no tener casa not having a house no tener comida no having food no tener bebida no having something to drink es ser pobre es to be poor para un ave for a bird no tener haula no having a cage no tener semilla no having a seed no tener agua no having water se le da un nombre it gives it a name se llama libertad it's called freedom say with me ouch ay 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 todo aquello que deseas tener no es otra cosa que un poquito menos de libertad all that that you desire to have is nothing else that just a bit less freedom para las aves no tener significa poder ser libres for the birds not to have means to be able to be free para ti ser libres es tener un carro con gasolina para ir donde quieres for you to be free means to have a car full of gas so you can go wherever you want aunque en el momento en que vas a parquear el carro dices que no me lo vayan a rayar even though in the moment you're gonna park you say oh please the car is not gonna get scratched today y si en el camino le sientes un ruidito sin noise and if on your way you feel this noise coming from the car se te amarga todo el paseo pensando que será you get bitter all the way through thinking what could be wrong with the car now las aves sienten en el climita frío y dicen para Cartagena mija es que vamos the birds feel that cold weather and all they say is we're going to Cartagena diga ya 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 así con el chico say ya 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 todo lo que te genera algún grado de seguridad te está robando algún grado de libertad todo lo que te genera algún grado de seguridad te roba algún grado de libertad técnicamente la diferencia entre aves y hombres es esta el ave quiere llenar el vientre el hombre quiere llenar el vientre y es por eso que nos enfermamos de lo que ellas nunca se enferman sigamos con lo que Jesús dice versículo 25 y 26 ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? pues si no podéis aún lo que es menos ¿por qué os afanáis por lo demás? escúchame podríamos afanarnos para cambiar nuestra apariencia yo digo que a mí me faltaron unos 10 centímetros me hubiese quedado mucho más feliz con 10 centímetros más claro de pronto Dios sabe que 10 centímetros más me hubiera hecho mirar la gente así y de pronto no me convenía no digo esto por los altos digo esto por los de corazón chiquito como yo que tal vez me haría daño eso tú y yo podríamos aparentar ser más grandes podríamos hasta lograr vernos más altos de lo que somos we could even try to look bigger than what we truly are say amen to the women with like wanting bigger things yo a veces he tenido hasta sorpresas muy bravas I've been surprised many times many times I see my spiritual daughters and say hey God bless you las he encontrado las he encontrado en casos raros así Dios te bendiga ¿qué te pasó? and I have found myself looking at them like what happened to you ese es un mal chiste usted me perdona porque me aman ese es un mal chiste this is a bad joke please forgive me I know you forgive me because you love me but this was bad pero escúchame podríamos aparentar ser más altos we could appear to be taller pero al final seguimos teniendo la misma medida que tenemos but in the end we would be measured the same way al final seguiremos siendo lo que siempre hemos sido in the end we will continue to be what we have always been es que el afán no produce resultados reales because the anxiety does not have real results el afán y la ansiedad no pueden cambiar lo que somos es por esto que la segunda causa de la afán y la ansiedad es la necesidad humana de aceptación queremos tener una imagen mejor a la realidad que vemos con nuestra propia visión mire lo que dice versículo 27 nos amplia un poco considerad los lirios como crecen no trabajan ni hilan mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos escúchame Salomón con todas sus riquezas y sus influencias dice la Biblia que nunca pudo vestirse como un lirio la pregunta aquí es acaso necesitó Salomón vestirse como un lirio el vestido de una persona es la imagen con la que se proyecta Salomón no necesitaba parecer un lirio para cumplir el papel de Dios le bastaba ser lo que él era terminamos ansiosos cuando queremos proyectar una imagen diferente a lo que somos en verdad para que afanarte por parecer un lirio si Dios te necesita como eres si el éxito al que Dios te lleva se va a lograr con lo que Dios te ha dado todo lo que tú y yo requerimos para ser felices Dios lo ha puesto dentro de nosotros y si para ser felices y lograr el papel de que Dios nos determinó requerimos de algo externo debe ser Dios quien lo provea Dios se ocupa de vestir lirios deja que Dios haga su trabajo y te vista a ti del perfil que él necesita que tú tengas espero que no mantenga el mensaje y aparezcan todas las mujeres y los hombres todos feos el domingo vinimos póngase bonito y bonita que quede la mejor imagen suya pero no te afanes porque no vas a poder cambiar lo que eres alguien está entendiendo esto el problema está cuando viene el afán y la razón de tu afán es por no aceptar lo que Dios ha hecho de ti versículo 28 y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno cuanto más a vosotros hombres de poca fe es curioso que para Jesús el afán y la ansiedad están ligados a poca fe porque para Jesús el afán y la ansiedad tienen que ver con la fe porque la fe te da la certeza de aquello que aún no ves la fe te da la convicción que tú vives no por lo que tienes sino por lo que aún no puedes obtener y es allí donde el Dios al cual tú amas se convierte no sólo en el proveedor de lo que estás esperando por fe sino que se convierte en el descanso para tu alma porque Él te va a dar lo que tú requieres pero Él te ama Él también se convierte el rest que tu soul necesita porque Él va a dar lo que necesitas levanta tu manito y di conmigo yo sé que tú me cuidas sé que en tus manos estoy seguro sé que en tus manos sé que nada me faltará si tú me pastoreas descalzo en ti mi Señor un aplauso a tu Dios Dios quiere que tú descanses en Él 29 y 30 vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud porque todas estas cosas buscan la gente del mundo pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas te pregunto estás ansioso por poseer ten cuidado porque el deseo de poseer desmedido hará que la ansiedad te posea ¿quieres tener ganancias? todos queremos tener ganancias ¿no? ¿no es todos? te necesitas dos cosas entonces un psiquiatra y una liberación todos a todos Dios nos pone el deseo de algo por eso es que nos levantamos a luchar todos los días pero te hago la pregunta más profunda ¿quieres tener ganancias rápidas? diga así ganancias rápidas ocúpate de no perder en tu intento más de lo que estás invirtiendo te lo repito con el mismo consonete ok ocúpate de no perder de no perder más de lo que estás invirtiendo porque si porque si quieres ganancias se trata de ser buen negociante porque si quieres ganancias necesitas ser buen negociador nadie invierte un capital grande para ganar un capital pequeño a menos que también necesite liberación y psiquiatra no inviertas tanto cuando no estás seguro de que puedas recobrar en abundancia tu inversión escúchame esto que va a hacerte muy útil asegúrate de no querer ganar más de lo que estás dispuesto a invertir en oración wow pero piénsalo quiero que lo tengas en tu corazón te llega mucho ahí o qué ok asegúrate de no querer ganar más de lo que estás dispuesto a invertir en oración lo que tú no puedas pagar y desatar en oración lo tendrás que pagar a un alto precio si lo que tú quieres no se obtiene de rodillas lo vas a obtener arrodillando tu vida ante otro día no te atrevas a querer tener aquello que no esté dispuesto a pedirle a Dios cara a cara que no te atrevas que no te atrevas que no te atrevas lo que no te atrevas no puedes desatar en la oración puede ser peligroso obtenerlo de otra fuente porque la fuente que te provea lo que no te provee la oración se hará tu amo todo lo que te produce ansiedad en la tierra está chocando contra los designios y el plan de Dios para tu vida es por esto que cuando oramos debemos buscar la voluntad de Dios pastor pero yo no sé buscar la voluntad de Dios lo único que conozco es la voluntad mía deja que el Espíritu Santo interceda con gemidos indecibles porque dice que nosotros no sabemos que pedir pero el Espíritu intercede vamos a enfocarnos rápidamente en la oración y la ansiedad volvamos al texto con el que iniciamos esta enseñanza Filipenses 4 6 y 7 por nada estéis afanosos podemos decirlo por nada estéis afanosos en nuestra condición de seres humanos es muy normal tener necesidades y deseos específicos pero los problemas surgen cuando nos afanamos por estas cosas no se trata de no hacer las cosas con prontitud se trata de no trabajar con una actitud afanosa vivimos en un mundo donde todo es rápido drive-thru yo recuerdo cuando recién llegué aquí a Canadá el pastor con el que vine los martes teníamos que comer detrás de unas bodegas allí yo me sentía muy gringo entrando al drive-thru y pidiendo la hamburguesa pero en tres semanas me sentí muy miserable sentado en un carro comiendo con una gaseosa le dije al pastor yo para esta vuelta no sirvo yo quiero comer sentadito como me lo merezco el tiempo es oro es lo que dicen acá no se puede perder tiempo si tú no vales más que lo que te pagan por una hora tú vales muy poquito pero escúchame tú no puedes vivir con afán todo rápido el café instantáneo en el microondas nunca vas a ver y a oler igual que el otro colado ojalá en una telita de los coladores a coffee made in a microwave will never taste the same as one of those old-fashioned coffees pastor pero el de Tim Hortons sabe bueno pastor pero Tim Hortons coffee is good dice que le echan el veneno que hace que tú dependas del Tim Hortons they say that they put this special venom so you become dependent on it todo rápido everything fast y entonces en esa actitud queremos con Dios todo rápido drive-thru padre drive-thru and then in that same attitude we want everything quick with God drive-thru ya oré ya oré de 5 a 5 y 5 ya es hora de que tú abras el cielo y Dios te mire y dice el hecho de que tú estés enfermo no significa que me vas a enfermar a mí tenemos que aprender que hay unos tiempos perfectos de Dios la frase la frase por nada estés afanosos en otras versiones dice ten cuidado de afanarte esto es importante para no descartar la necesidad de trabajar y de tener acción hay que trabajar hay que actuar no podemos quedarnos quietos pero el afán no tiene que ver con la acción el afán tiene que ver con una actitud interna de descontrol ten cuidado de no robarte tú mismo la paz que usted ha dado con el único objetivo de poseer lo que tú crees que necesitas y digo crees que necesitas porque hay muchas cosas que en verdad no son necesarias pastor como voy a vivir sin celular antes de haber celular en la tierra los hombres y mujeres se acostaban en la cama y hacían hijos que también se criaban y más sanos sobre todo los varones porque no tenían la mujer haciéndoles ya venga ya está Celestina ¿qué vas a hacer? tradúzcalo bien hágame el favor a mí me suena el teléfono a mí Angie sabe que no me gusta que me llame mucho pero cuando Angie me llama cuando Angie me llama yo le digo leche o pan alguna vaina le falta pero lo más complicado para una persona de este mundo que el mundo se les acaba yo me los imagino llamando papi tengo un problema necesito tu ayuda ¿qué te pasó hijo? se me cayó el internet mire yo tuve una persona una persona que me llamaba porque estaba desesperado es que ¿qué hago? se cayó el internet estoy incomunicado y cómo vivimos sin internet todos los siglos si alguno dice lo peor que le puede pasar a un ser humano es entrar a un mall entrar al baño y que no le funcione el internet el sistema nos va creando necesidades no vamos a volver religiosos ahora por eso apague ese internet que es del diablo no lo que es del diablo es tu ansiedad de depender de una cosa eso si es del diablo el texto esto que leíamos ahora nos previene de invertir toda nuestra atención de invertir toda nuestra fuerza a las cosas materiales que están en la tierra podríamos decirlo de esta forma no estén llenos de afán por nada que nada lo merece do not be anxious for nothing because nothing deserves your anxiety les tengo una buena noticia I have a good news good news for you ¿se la doy o no? should I give it to you or not ya con esto termino la introducción y entro al mensaje propiamente dicho with this with this I will finish the introduction and then I'll go into the real message ok según la palabra second word la oración es el sustituto a la oración todo problema de ansiedad es una falta de oración todo problema de ansiedad es porque de un falta de oración ok lo dice la Biblia escuchen lo que dice si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias ¿de qué viene hablando? ¿de qué viene hablando? what is this verse talking about or what was before por nada esteis sino que sean conocidas vuestras peticiones con oración y ruego escúchame el remedio y el antídoto contra la ansiedad y el afán es la oración y el ruego cuál es la diferencia entre la oración y el ruego la oración es decirle a Dios lo que quiero y necesito el ruego es desbordar mi ansiedad delante de Dios decirle a Él cómo me afecta no tener lo que quiero todos estamos expuestos a muchas situaciones que sin nosotros saberlo ni quererlo nos generan afán y ansiedad pero el problema se hace grave cuando no vamos al lugar que Dios dijo que es la oración con esto del local Dios me ha enseñado muchísimo en muchas ocasiones quise salir como loco a las calles irme calle por calle a buscar un local pero cuando comenzaba a orar sentía que el Espíritu me decía tranquilo yo tengo el control y cuando Dios dijo mire voy a contar algo que me pasó el lunes el lunes el Espíritu Santo me dijo quiero que hagas un ayuno de siete días mire lo que hace el afán y la ansiedad en nuestro corazón yo enfoqué esa orden de Dios en mi afán otros siete días más por el local mientras seguí orando el Espíritu me dijo no por el local por una gloria mayor yo con Dios en privado no oro como oro en Facebook yo tengo una relación mucho más cercana de lo que usted piensa entonces le dije bueno esto es como el asunto me tengo que poner a ayunar por más gloria y el local que y sentí que el Espíritu me dijo ocúpate de mi gloria que yo el local lo tengo no habíamos hablado de ningún tipo de local apenas fue el día martes que me dijeron que había una posibilidad te pongo esto como un ejemplo no lo intentes tú no trabajas más rápido y más efectivo que Dios no lo intentes yo hubiera podido salir a las calles como un loco haber visto 200 lugares ¿sabes que hubiera logrado? que ante cada lugar que me dijeran que no hubiera estado mi fe más en el piso pero Dios es muy bueno me mantiene orando evité todos esos descalabros cuando fuimos a ver ese lugar llegamos yo lo vi el hombre me hizo una pregunta que si yo tenía que consultar con alguien para tomar el edificio y yo soy respetuoso de tomar decisiones conjuntas me gusta buscar la multitud de consejeros cuando se requiere pero lo que le dije al Pastor George fue no tengo que consultar nada porque esto que usted tiene aquí es todo por lo que nosotros estamos orando la oración te sana la oración te permite depositar tus cargas delante de tu Dios dedicarte como un loco a construir tus sueños te va a enfermar es más sabio hablar con él directamente contarle lo que tenemos y queremos hacer y contarle lo impotentes que nos sentimos al no ver resultados en su presencia él te va a dar lo que requieres pero lo más importante en su presencia mantendrás calma y reposo sabiendo que él cuida en su presencia encontrarás la calma y la rest sabiendo que él toma lo que te va a dar otra que me la cojas en el Espíritu bien agarradita porque te va a servir el afán y la ansiedad son un instrumento diabólico para que tú no actúes como un hijo de Dios el afán y la ansiedad te hace olvidar quién eres tú y dónde estás sentado es por eso que cada pensamiento hay que llevarlo cautivo a la cruz de Cristo porque la solución a mi ansiedad no es tener lo que quiero sino recordar quién soy cuando nos dejamos llevar por la ansiedad nos sentimos desamparados por parte de Dios perdemos la posición de hijo y asumimos la posición de padres estoy hablando espiritualmente creemos que somos nosotros nosotros los que tenemos que conseguir y hacerlo todo es por eso que Jesús vino y despertó a los discípulos con una frase muy poderosa vosotros pues oraréis así you will pray like this Padre nuestro que estás en el cielo our father that is in heaven nunca te olvides que tú eres un hijo de Dios never never forget he is he is the father he is the one that takes care of you he gives you the provision I've said that I've never seen Isabella at night telling me father do we have a breakfast tomorrow father do we have gas in the car no she only says what she wants the next day porque ella confía que un tipo con todos los limitantes como yo no le va a dejar faltar nada si yo con mis limitaciones me ocupo de que a Isabella no le falte nada cuanto más tu padre celestial no se ocupa nada la oración trae descanso y paz primero para el corazón y después para los pensamientos dice el versículo 17 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús el lugar donde se origina tu afán y tu ansiedad es tu mente allí te bombardean pensamientos contrarios a la estabilidad de Dios comienzas a presumir lo que va a pasar si no tienes lo que crees necesitar Satanás te enviará a darnos de fuego las ideas que vendrán serán voy a fracasar y esto no tiene solución entonces tus pensamientos le mandarán una información a tu corazón y tu corazón se deja manipular por las ideas que vienen a tu mente y tu corazón es manipulado por las ideas que vienen a tu mente sabemos que nuestros deseos siempre tocarán nuestro corazón y cuando tu corazón se afecta se afecta la visión que Dios tiene de ti tu corazón te va a contar mentiras respecto a lo que tú eres es por eso que necesitamos cuidar la mente y proteger el corazón los afanes se multiplican tienden a multiplicarse cuando los afanes se multipliquen en tu vida multiplica tu oración busca más la clave es tomar tu afán y tu ansiedad y convertirlo en oración dígale a la que está a su lado convierte tu afán en una oración en una oración mírelo así mírelo así como con cara de buen amigo dígale mucho afán ¿o qué? look at the person beside you are you rushing dígale mucho afán ok are you rushing or what go and pray a lot then let's give an applause to the Lord las ansiedades deben ser la materia prima para nuestra comunión estrecha con Dios mientras que si no lo entiendes serán la materia prima para que el diablo te acabe well if you don't understand it will be the raw material for the devil to use to finish you quieres ser libre de toda ansiedad do you want to be free of anxiety la clave no está en tener los caprichos de tu corazón the solution is not to have the desires of your heart la clave la clave es ir a la presencia y dejar que Dios te minister the solution is come to his presence and let you minister your life let him get take care of your dreams colócate de pie y leemos primera de Pedro 5, 6 y 7 stand up and let's read first Peter 5 verses 6 to 7 dice así humillaos pues therefore humble bajo la poderosa mano de Dios humble yourself under the mighty hand of God para que el os exalte cuando fuere tiempo that he may exalt you in due time echando toda vuestra ansiedad sobre el casting all your care upon him porque el tiene cuidado de vosotros for he cares yo te invito a que tomes una actitud de humillación ante la poderosa mano de Dios tal vez tú estás viviendo un tiempo de afán y ansiedad pero Dios te está diciendo hoy que el ha planeado también un tiempo para tu exaltación tu tiempo de escasez y de no ver va a terminar tu tiempo de escasez y no ver nada va a terminar y ver en tantrío en un tiempo donde Dios te va a exaltar y there va a haber un tiempo donde Dios te va a exaltar toma tu ansiedad y échala sobre él nadie te va a cuidar como te cuida tu Dios no one will ever take care of you as your God takes care of you él no solo tiene lo que tú necesitas sino que solo él tiene el cuidado verdadero de tu vida tu tiempo de afa de ansiedad Dios te ofrece convertirlo en tu tiempo de exaltación crees que no hay salida crees que esto no va a cambiar crees que no hay solución Dios hoy te dice si la hay yo tengo un tiempo para el cambio de tu vida ese tiempo tú lo puedes acelerar si depositas tu ansiedad sobre mí si me buscas en la intimidad encontrarás la respuesta yo puedo darte más paz que lo que tú crees necesitar mi intimidad te puede dar más felicidad que lo que tú deseas tener si logras encontrarme en la intimidad hallarás la paz que te haga un ser humano no dependiente de nada y cuando tu corazón no dependa de las cosas materiales y haya descansado en mí y lo que truly rested en mí yo te daré mucho más de lo que tú anhelas levanta tu mano el Señor levanta tu mano